Buenos días, licenciado Ramón Matute, somos primeros con la noticia en materia de seguridad que el departamento del Paraíso, hay que decirlo a Ramón que ha sido uno de los más apoyados actualmente por el secretario de seguridad, así que ahora los policías militares de orden público, los PM, pues de manera independiente Ramón, antes tenían que acudir al, en este caso al comandante de la UDEP 7, que el comisario Lisandro Muñoz, ahora de forma independiente, ellos pueden ir a las zonas delictivas, capturar, esto como un alineamiento por parte de la excelentísima señora presidenta de la República, Xiomara Castro. Escuchemos al comandante de la centésima décima brigada de infantería, de la 110 brigada de infantería, al comandante, al coronel Oscar Flores sobre esta información. Cumpliendo con instrucciones de la señora presidenta, el escalón superior de nuestras fuerzas armadas, pues el ejército a través de la 110 brigada está dando el apoyo correspondiente a la policía militar de orden público, asignado aquí al departamento del paraíso para poder ser empleados en los diferentes puntos donde haya mayor incidencia delictiva en cualquier municipio que, que de aquí del paraíso. Así es. Cuando andamos, hablamos de PM, de los policías militares, ahora estamos hablando de que hay una línea directa, no es necesario llamar a la policía, sino que con usted a través de su persona, comandante. Estamos correcto, estamos como ejército, estamos apoyando, y como le digo, siguiendo instrucciones del escalón superior, estamos apoyando a la policía militar de orden público, ellos actúan de forma independiente y empleados en los sectores de mayor incidencia delictiva, sin importar la hora, sin importar las condiciones del clima. El propósito final es crear un clima de paz y tranquilidad aquí en todo el departamento. Así que, que no se asombren, licenciado Ramón, cuando vean a la policía militar de orden público capturando, pues, a delincuentes sin autorización o sin, pues, acompañamiento de la policía nacional. Con esta información, si no hay consulta, vuelvo con usted a los estudios de TN5 Matutito.